¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más Bienvenidos a Imperium 3 El otro día me pasó una cosa, sí, bueno, es que siempre me pasan cosas Se me crasheó, ¿vale? Entonces, el capítulo lo tengo que hacer de una manera Entonces, no sé... Vale, perfecto, tenemos solo aquí, tío Y otro más Vale, ahora no... Aquí tenemos tres ejércitos Vale, aquí tenemos... Ah, vale, 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 guay Guay porque íbamos mal Íbamos mal Íbamos fatal Vale, aquí como estamos... Aquí estamos fatal, ¿eh? Si en caso, vamos a hacer una cosa Vamos a reforzar las tropas estas Vamos a reforzar las tropas estas de aquí La victoria es nuestra Seré digno de ti Y estas las vamos a enviar aquí La victoria es nuestra Sí, lo sé, esto lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, pero no vamos a hacer nada Vale, las tropas estas las vamos a enviar aquí Vale Seré digno de ti Vamos a... Hacer esto Mi objetivo está cerca Vale Bien, entonces... Vale, ya vemos que aquí... Vale, pues arqueros Nada detendrá mis flechas Vale, ¿cómo está el asunto aquí? Vale, aquí están disparando Me parece que se acaban de cargar al... Vale, perfecto Bien Vale, vamos a dejarlo así Vamos a reforzar ahora Ya que estas las tenemos bastante reforzadas Vale Voy a sacar a este también De mientras tanto Voy a... Sus escudos afilarán mi espada Vale, perfecto No quiero que los capítulos se alarguen tanto Ehm... Ese, me repito como el ajo Vale, pero es que no quiero que se... Mi maza será lo último que vean Vale, perfecto Para robar un saco Bien Vale, aquí necesitamos... ¿Qué necesitamos aquí? Vale, tenemos soldados Y aquí Soldados también Y arqueros Y aquí Vale Si en caso vamos a... A este le vamos a poner hachas Vamos a poner... Vale, si en caso este Si lo ponemos a este Mi arco se impacienta Y este Si, creo que estamos perdiendo el fortín Estamos perdiendo el fortín El fortín y lo otro Vale, perfecto A sangre y fuego A sangre y fuego Y aquí nos han matado a los otros, ¿no? Y ya lo hemos perdido Lolo, tío Bueno, hemos recuperado uno Solamente Serán un juguete en mis manos Pronto verán a sus dioses Vale Y esto se lo vamos a poner a este La victoria es nuestra A Raimundo Raimundo Era Raimundo Vale Bien Vamos a hacer esto Este es Raimundo Es nuestro otro héroe Vale Porque tiene esto de aquí El centro de Loki Y todo el rollo Vale Vamos Entrenada para la guerra Dentro, dentro, dentro Dentro Que tiene... La aplicación esa que mata Un montón de soldados Vale, perfecto Así Bien Vale, perfecto Vale, aquí Soldados Bien Aquí nos han matado a Jenny Jenny No, nos han matado a Jenny, tío Jenny Vale Bien Mi maza será lo último que vean Vale Sacerdotisas Vale Y aquí Esto Esto Bien Los dioses están con nosotros El bosque es mi hogar La receta no sé ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale Son soldados Hay soldados Son Son ciudadanos Seré digno de ti ¿Qué hay aquí? ¿Y aquí? Vale Bien Vencer Vencer O morir Vale 45 La batalla me llama Aquí tenemos Esta gente de aquí Está cerca El 47 Vale Perfecto Vale Marqueros Editamos Más mazas Vale Vale Y aquí Tenemos este Necesitamos soldados Aquí Si en caso podemos hacer soldados Aquí Soldados normales Este es aquí No conozco el dolor ¿Veis? Aquí tenemos Cuatro más ¿Verdad? No Tres más Tenemos siete De mazas De con hacha Tenemos seis Y damos soldados Vale Chicos Pues lo vamos Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un capitulazo Ha sido corto Pero ha sido intenso No A este no Este Guardar rápidamente Vale Partida guardada Ya está guardada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo episodio Chao amigos Seguros Chao Para más